Esto es Zona Deportiva, el programa de deportes de Zona 3, conducido por Omar Pérez Campos, Pablo Vázquez y Gerardo Arroyo. Señores, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona Deportiva. Ya escuchó usted esa risa, es que es música para sus oídos, lo que se anunció este día, bueno, desde ayer en la tarde-noche, para Gerardo Arroyo. Usted que le va al Guadalajara, amigo aficionado, díganos qué piensa, ¿le gusta? ¿No le gusta? ¿Le parece una traición? ¿Le parece algo fuera de lugar? La llegada de Oribe Peralta, con eso, bueno, saludo Gerardo, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes, más bien. Qué hermosa tarde, muchas... Sí, se te hace hermosa la tarde. Sí, hermosa la tarde. ¿Cómo están? A todos nuestros radioescuchas, gracias por estarnos escuchando, gracias por escribirnos al 331887641, y ya estaremos hablando de la polémica llegada de Uribe, el hermoso Peralta Chivas, que si tú me preguntas para mí, lo mejor que pudieron traer. Pues ahí está, ¿no? Usted díganos qué piensa, porque así como hay, eso sí, poca gente, he escuchado, poca gente que le va al Guadalajara, que defiende, que valora, que valida esta contratación, yo creo que alguien que también va a estar muy contento, y a quien vamos a saludar en unos instantes, es Omar Pérez Campos, porque dicen por ahí en la mañana, Omar, ahí el señor Latapí, que eres el americanista más chiva que conoces, entonces seguramente estás contento, porque Uribe va a jugar en el Guadalajara. Yo lo que pienso es que los seguidores de la América, esos sí deben estar enojados, porque les quitaron a su baluarte de los últimos cinco años, que les dio campeonatos, ellos sí deben estar enojados, porque era la imagen de la América en los últimos cinco años, su garra, su empuje en la media cancha, sus goles, y entrar en los momentos claves y definirte los partidos. A propósito de ello, saludamos a un americanista de CEPA que nos diga qué opina. Omar Pérez Campos, buena tarde, bienvenido, ¿cómo andas? Que a todos les gustan saludarlos, eso, eso es lo importante, americanista de CEPA, eso del chiva, americanista y no sé qué. Ajá, eso no. Los dejo ser, pero no. Afortunadamente, ya lo he platicado cien veces, me criaron como chiva, uno tiene que esperar a madurar. Disidente, eres disidente, Rojiblanco, entonces. Tuvo que esperar hasta los cinco años para tener la madurez suficiente, como para saber que para qué estar encerrado en el corral si podías volar como águila. Ah, qué bárbaro, no, hombre, eso fue hermoso. Es cerrado, ¿qué? Claro, eso fue hermoso. A ver, ¿quién pierde más, Omar? ¿Pierde América? ¿Pierde la gente de Chivas, su afición, el propio club? ¿Cómo está para ti la ecuación en este caso? Pues mira, veo que Chivas y Oribe tienen las posibilidades de ganar, y eso solo el tiempo lo va a decir. Ya sabemos dos años, posibilidad de un tercero. Dos años y medio es. Por ciento de minutos cumplidos. Pero, en el caso de los aficionados a la América, pues, creo que son los que tienen solo que perder, o ganar, pero coraje, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, es un hecho que yo sí recuerdo a Oribe decir que el verdadero amor de su vida es Santos. Sí. Que hasta le gustaría retirarse ahí. Sí. Pero también decir que adoptó los colores americanistas. Más allá de todo, es cierto que anotó goles importantes, particularmente no sé cuántos partidos contra Cruz Azul y Chivas le debía anotar goles. Siempre he dicho que el mayor error de la era Jorge Vergara es haberse escatimado en ofertar, porque en ese momento uno es que Oribe prefería a Chivas o a América, es que Chivas ni siquiera le entró al mercado. Acuérdense que, aunque hoy ya no suena tanto, Oribe fue el primer jugador, junto con Chucho Martínez, que rebasaron los 10 millones de dólares. Chucho Benítez, perdón. Entonces, en ese momento era cuando, pues, si ustedes quieren por Doña Angélica, pero en Chivas ni de chiste se veían gastando ni el 70% de esa cantidad. Y con el tiempo, pues, Oribe se los cobró, ¿no? En varios partidos, es cierto que metió goles importantes, también le recuerdo un gol fallado muy claro, incluyendo un penal tanto en la ida como en la vuelta de aquella final de Tigres contra la Volpe. Nadie es perfecto, pero, pues, con el América, si tú le vas a la América, sin duda te quitaron a uno de tus referentes. No llegó a ser un Cuauhtémoc, no llegó a ser un Tagge, no llegó a ser un Santos, no un Reynoso, pero el referente junto a Marchesin y más recientemente Guido de la Afición, y que, pues, se te va directamente al archivo rival. Eso, me imagino, para la mayoría de los americanistas no se va a superar. Para todos los Chivas que hoy se enojan, van a ser, con sus mínimas excepciones, igual que los atlistas que se enojaron cuando llegó Omar Bravo y que al final, a base de goles, se los ganó. Si hay goles y asistencias de Oribe, goles son amores y los que hoy están enojados van a quedar contentos y la directiva que hoy queda como, pues, otro americanista que trae a Chivas y no sé cuánto, va a quedar como un genio, pero eso solo dependerá de los resultados. Oye, Omar, ¿tú te acuerdas de un último americanista que haya brillado en el Guadalajara? Para que la gente de pronto tenga esta referencia. Pues, directo, probablemente no, pero, por ejemplo, Hermosillo, ya muy veterano, alcanzó a tener su buen rendimiento en Chivas y, pues, en el momento que llegó Hermosillo, el último título que ganó la América, lo ganó un gol de Hermosillo, curiosamente, al Cruz Azul en el 88-89. Hay que acordar que la América pasó todos los 90 dando lástima. Recuerdo, ¿sabes qué caso se recuerda? Poco, pero al revés, el Tiburón Sánchez incluso metió dos goles al Corinthians, si no me acuerdo, metido de americanista en la Copa Libertadores y cuando regresó a Chivas, pues, pocos la hicieron de tos. Yo insisto, si hay goles y asistencias, nada más piensen en este dato. El torneo pasado no es referencia porque Oribe estuvo lesionado, esa es la única duda, que las lesiones le permiten jugar. Pero si Oribe, aún a sus 35 años, logra, como tiene la capacidad, creo yo, para producir, entre goles y asistencias, al menos 7 goles por torneo, para que se den una idea, el torneo pasado, el que más produjo en esa combinación fue Brizuela, 3 goles y 2 asistencias, y de ahí los que más se le acercan son Vega y Pulido, 4 goles y 0 asistencias. O sea, la capacidad que tiene a sus 35 años no es la de hace 5 años, pero puede producir más de lo que han producido casi cualquier delantero de Chivas, y hasta pisarnos en algún torneo, creo yo. Pues ahí está, ¿no, Gera? Algo que quieras por ahí comentarle, Omar, preguntarle. No, decirle que también que se acuerden que, pues, ahí viene el contrato de Chivas en 6 meses, que se termina con TDN, que es Televisión Privada, y entonces, pues, algo tiene que ver ahí esa transferencia de Peralta. Bueno, seguramente algo favorecerá, por lo que he checado, parece que el sueldo sí es completito, no es parte. Un año lo va a pagar, un año lo paga la América, y el año y medio lo paga Chivas. Por lo que pregunté hace ratito, parece que no, que, no, sí tenía razón, este, en que están quedando bien de cara a que se acabe el contrato de Televisión, pero la postura hasta donde me dicen de la América fue, oye, ya bastante agua en no cobrarte un solo peso, pero pues tú págale el sueldo, y ya, ya lo que insisto es, a ver, ¿qué puede ayudar, Oribe? Es mucho. Tiene que aprender a administrar su energía, sabemos que es un jugador que corre como si fuera el más maleta de la cancha, a sus 35 años esas energías, ya desgastarse en corretear 40 metros en la salida de Val, yo creo que las debe reservar, sigue siendo un jugador que sabe jugar de 9, sabe jugar detrás del 9, que sabe jugar del segundo 9, que lo que es bueno en el remate de cabeza, simplemente los Chivas recordaron un par de goles que les hizo un tiro de esquina. ¿Cómo olvidarlos? Que pueda hacer buenas paredes, puede dejar, si no provocar la asistencia, puede ayudar a armar buenas jugadas que terminen en gol, yo por eso te digo que creo que Oribe, si las lesiones lo respetan, tiene la capacidad entre goles, asistencias, o ser el antepenúltimo pase de colaborar entre 6 y hasta 9 goles mínimo en Chivas, que son números que lo pueden checar en donde quieran, casi nadie les produce, y en un equipo que, pues quién va a venir, aunque tuvieras el dinero, Chicharito no va a venir, el Tecatito no va a venir, Lozano no va a venir, de las opciones reales, a mí me parece que están apostando por algo que al precio que les costó gratis, solo su sueldo que no es poca cosa, yo creo que es una apuesta que Tomás ya tomó justamente llevando a Mar Bravo Atlas, y ya le salió una vez, lidiando con este mismo entorno, sabe Tomás que si lo logra hacer rendir, en tres meses nadie hablará de polémica, más que los americanistas. Eso sí, y también decir que es la oportunidad para que los chavos que estén en Chivas, los centros delanteros que quieren aspirar a más cosas, pues vean cómo juega un centro delantero con esa movilidad y esa contundencia, y ese sacrificio en la cancha que todos los jugadores deberían de ofrecer a la camiseta que portan. Sí, considero, mira, no, con todo el respeto para Pulido, que ya lo hemos dicho, arrancó muy bien, sobre todo metiendo goles claves, se ha caído un poco, y qué bueno que se ha vuelto a comprometer, pues para Vega, para, no hay que olvidarnos que la gente dice, ay, Godínez, lo van a prestar, pero lo prestan porque en parte, pues se ha hecho mucho más ruido de lo que han hecho impuestos básicos hasta en revistas internacionales de César Huerta y del Chevy Martínez, entonces, no es lo mismo para estos chavos, para el propio Pulido, que no tenía en su posición particularmente nadie a quien voltear con respeto, nadie a quien voltear arriba, pelear el puesto, o que le meta una regañada a alguien como Oribe, que sea entre ellos, ¿me entiendes? Yo creo que a Chivas le puede salir bien la apuesta, al menos uno o dos torneos, si me preguntas al aficionado, me gustaría que le fuera más, porque el aficionado americanista no quería, pero aquí no vengo a hablar como aficionado, e insisto, del lado de Chivas, goles son amores y dar resultados, la polémica se nos acaba en dos o tres meses. Pues ahí está, ahí está, Mar, pues bueno, pues la verdad es que te agradecemos que hayas intervenido esta tarde en zona deportiva a propósito de este tema, yo creo que la gente de América sí, medio trata mal a Oribe al final, más allá de todo lo que haya sucedido, pues les dio muchísimo, pero bueno, al final es eso, no creo que será un ganar-ganar para ambos, y el tema es ese, los goles van a hacer que prácticamente toda polémica, toda molestia se olvide pronto, y creo de verdad que Oribe sí va a ser un buen refuerzo para Chivas. Y es un profesional en la cancha, eso hay que, y fuera de la cancha también. Nada más, este, si la prensa esperemos que nos vaya mejor que en México, porque es conocido por ser uno de los más difíciles de acceder, pero bueno. Te garantizo que seguirá. Yo nada más les diría que obviamente estamos pensando también en la reversa, si no logra dar esos resultados horribles, si las lesiones no le permiten tomar ritmo, porque la verdad en los pocos minutos que jugó el torneo pasado alcanzó a comerse una que otra clarita, pues obviamente la gente que hoy se enoja va a estar más molesta porque va a decir, tuvimos razón, ¿para qué le apuntamos por ahí? Pero bueno, pues no nos queda más que esperar. Lo que digo es que hay un escenario que es probable en el que sí pueda ser una ayuda, no la solución, una ayuda importante para Chivas. Oye, y además, pues le cumple en su sueño que siempre tuvo Jorge Vergara, ¿no?, de traer a Peralta en las Chivas. Pues es lo que te digo, cuando debió haber presionado, pues entiendo que en ese momento no gastaban más que... No, es que esas bancas en casa, Omar, no son cualquier cosa, ¿no? Es un tema difícil. Nomás le estaban vaciando la cuenta bancaria, no se podían meter ahí a moverla. Pero bueno, mira, ya veremos qué pasa, compañeros, y bueno, ahí le encargo a Pablo que no me hagan enojar demasiado la tapía, acuérdate que ya se viene su posoperación. No, 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 ya hoy en la mañana... A provocar otra... No, 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 hoy en la mañana timponíamos poquito, pero ya evidentemente tenemos una idea de lo que viene para él, entonces nos la vamos a llevar tranquila. Bueno, muy bien, un gusto saludar a los compañeros, a todos los radioescuchas, y bueno, si todo sale bien, aunque sea ahí en muletas y vendado, pero ahí nos vemos el lunes. Ánimo, Omar, aquí nos vemos, aquí te esperamos. Bueno, vamos a hacer la pausa, y antes de ella, un recuerdo. Londres 2012, Oribe Peralta, y con eso nos vamos a la pausa. ¡Gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol de Oribe Peralta, que avisa el número 9! ¡Apenas México está ganando en apenas minutos de juego! ¡Presión de Marco Fabián, picotea del esmérico! ¡Y cómo impacta Oribe! A fe aguanta, Rafael se equivoca de forma grosera. ¡Qué así! Ser específicos nos distingue. Zona 3, específicamente noticias, buena música y reporte vial en el 91.5. Ya estamos de regreso, de regreso aquí en Zona Deportiva, por supuesto, y saludar al buen Martín Rodríguez, que nos hace favor de echarnos a volar con usted ahí en los controles. El rudo, de la esquina de los rudos. ¿Y qué dice el público? Bueno, ahí está. Vamos a escuchar, bueno, vamos a leer sus comentarios. Le agradecemos de verdad que se ponga en contacto con nosotros. Luis Garibaldi dice, Buenas tardes, ¿cómo es posible que las chivas ahora pierdan la dignidad de recurrir al acérrimo rival y pidan regalado a un jugador capitán de la América? Somos puros mexicanos, han caído en la mediocridad de Veracruz, Juárez, Puebla. Han caído en la falta de valores y lo peor es que estas actitudes están solapadas por la afición que dignamente los representa. A mí me molesta cómo nos ven en el mundo, un equipo de puros mexicanos hundidos en lo más bajo, no nos representa. Afortunadamente están los Tigres, Monterrey, Cruz Azul. Ya debería chivas descender o desaparecer y no manchando a los mexicanos. Bueno, saludos a Luis Garibaldi. Ojalá que al Cruz Azul le vaya bien esta temporada. Ya cambiaron de horario. ¿Ah, no le va a chivas? No, le va al Cruz Azul. Ah, con razón. Sí, no le va al Cruz Azul. Bueno, entendemos el porqué de pronto, pero gracias a Luis por el comentario. Y a lo mejor tienes razón. Puede ser, ¿no? Es que a ver, creo yo sí el tema es, escuchábamos hace un ratito lo de Peralta, pues el fichaje será seis años, ¿no? Pero hace seis años, lo decía Omar también, no había lana, o no había alguien que... No, que aportara esa cantidad. Sí, y había alguien más bien que te frenaba. O sea, no, no, tanta lana no. A ver, oye, no. Que aquí hay que repartir para otras cosas. Y luego la despensa, ¿qué? Claro, y luego el chivo, pues exacto. No, pero el del equipo, no, no, el de la casa. Bueno, dice Terminación 2539. Buenas tardes, les ofrecemos 10 millones de pesos y ha pulido a cambio de Peralta. América. Con los 10 millones son suficientes, gracias. Así está bien. Bueno, ahí está. Pues nomás decirles que salió gratis, ¿eh? Sí, está gratis. Ahí está, dice Rafa Hernández. Buenas tardes, amo a las chivas y la llegada de Peralta. Admito que me dejó sorprendido. No importa quién llegue, con tal de que ayude a las chivas. Solo le diré una cosa a Peralta. No espero que quiera estos colores. Solo que sí sea un buen profesional, como sé que es, y que haga el trabajo para el que fue contratado, que lo haga de la mejor manera. Y ten la seguridad que así va a ser. Así va a ser. Es un jugador que se entrega. No es problemático. No. Es un líder y la verdad que ahora sí, así como critican a la directiva y letona. Pues esa negociación, para mi gusto, como aficionado de chivas, bienvenidos todos los jugadores como él. Ahí está. Ahora Emma Casas dice lo contrario. Ahora resulta que chivas somos pepenadores. ¿Qué tonterías está haciendo ese directivo tóxico? Se refiere seguramente a Higuera. A José Luis Higuera. No me gusta que juegue en el Guadalajara, la verdad. Creo que ya está viejo para jugar en chivas, pero les vale lo que pensemos los aficionados. Saludos, Emma. Pues saludos, Emma, al tiempo. Vamos a ver qué tan buena o mala fue la decisión. Emma, te vas a cansar de cantar los goles del hermoso Peralta. Ya lo verás. Vamos. Y si no, aficionado de chivas, no los cante. O sea, si no está de acuerdo, no los cante. Desee la vuelta y diga, bueno, pues X, ¿no? Enrique Espinosa dice, fue buena la contratación de Oribe Peralta. Él es un profesional y estoy seguro que la va a reventar con chivas. Además, no es el primero y el último que cambien entre chivas y América. Y será el último. Saludos, no, ni el último. Dice Jesús Amador González, buenas tardes. Quitando la pasión por los equipos, siendo sensato. A mí me parece una contratación una vez más mala, ya que Oribe es un jugador que tiene 35 años y no te dará más de un año bueno. ¿Con eso basta? Sí, la posición que menos necesitaba chivas era delantero. Tampoco sobra. Pero ese dinero inviértelo en otra posición de esa área. Por cierto, no nos digan que los chivas estamos felices. El 80% sé que estamos en contra. Y nos manda una foto de José Luis Siguera, que dice, te van a criticar por todo. Tú sigue destruyendo las chivas, como si nada pasara bueno. Oye, pero ese dinero lo deberían invertir en otra cosa. ¿Cuál dinero? Está gratis. Está gratis. Nada más es el sueldo, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Dice por ahí, Rafa, ¿cómo están? Los escucho por aquí, por el Parque Metropolitano. Ah, pues date una vueltita, aprovechando que está el clima muy a gusto. Dice. A correr y que se inscriba a la carrera. Exactamente, es inscribirse a la carrera. Ahorita les decimos las bases y los métodos de participación. Dice, yo soy chiva. Para mí es un buen refuerzo y también que le mete presión a Pulido. Justo eso, Rafa, ahí me detengo porque lo compartíamos en redes sociales hace rato. La llegada de Peralta va a desnudar a lo mal que estén los delanteros de Chivas. Sí. Si Peralta por sí mismo mete entre 6 y 7 goles por torneo y Pulido, más allá de las funciones que le pongan a hacer en el campo, que probablemente lo van a poner a jugar atrás de Peralta. Sí. Como un 9 y medio, como un falso 9. El hecho es que si Pulido no se aplica, pues me parece que va a quedar totalmente exhibido por un jugador que es mucho más grande, que tiene por ahí evidentemente más calidad, pero que de pronto dices, y de plano le estoy pagando a Alan tanta lana, y lo de Alexis Vega igual, o aprende, o de pronto va a terminar por ahí en un equipo de liga de ascenso, ¿no? Parte de la situación. Dice Hugo, yo creo que es el delantero que necesitaba Chivas, un matón. Bueno, vamos a ver. Dice Luis Ernesto Velasco. Bien, amigo Pérez Campos, arriba las águilas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Dice 48.66, están quedando bien en el sueldo de Oribe, lo paga la marca de ropa, que es la misma que viste a las Chivas, y lo traen porque es gratis. Bueno, pues ahí otro ángulo del movimiento, ¿no? Dice Marcos Velasquez, buenas tardes, jóvenes ilustres. Entonces, ahora sí, Chillermanos, vamos por la 13, el poderoso Peralta y Puligol, delantera de miedo. Pues vamos a ver, ¿no? Y el conejito Brizual ahí por un lado. Poquito más atrás. No se olviden de él. Sí, por supuesto, generando el fútbol. Dice Alejandro Salcedo, conocemos la capacidad de Oribe, pero la pregunta es, ¿Tomás Boy podrá hacerlo jugar? Yo creo que sí. No, yo creo que Oribe solito él mismo juega, es tanto su profesionalismo que no necesita que estén atrás de los técnicos, ¿no? Dice, buen día Luis Enrique Galván Castro, Omar se escucha muy ardido porque salió Oribe Peralta. Pues es que si a la América creo que es al que más le perjudica. Eso sí puede estar muy consternado. Algo parecido pasó con Chivas cuando Ramón Ramírez se fue a América. Sí, claro. Vaya que dolió en el equipo de Chivas y la forma en la que se fue. Sí, porque además él no quería y fue totalmente complicado. De ahí se vino para abajo. Pero acá la diferencia es que este jugador sí quiso venir a Chivas. Sí, porque además él comentaba que no habían platicado la directiva de América con él, no lo habían buscado, no habían generado ninguna situación. Entonces, pues llegan, no tienen una situación contractual y se está abierto a todo y pues llega al Guadalajara, ¿no? Dice, buenas tardes. Oribe Peralta es como un carro viejo que está conservado. Se ve bien, pero no funciona y con Lisiones se va a pasar tirando aceite y tirado en el pasto como vino Borghetti a cobrar y de vacaciones. Yo no creo que no, 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 no. Dice, qué mal comienzo el programa con esa canción. Bueno, pues ahí está 99-11, es parte del folclor. Dice José Alberto de la Torre, yo creo que fue una buena contratación la de Peralta y más cuando les meta gol a la América y de paso que ya contraten extranjeros. Dice Rogelio Rodríguez, yo lo veo en dos caras. A Chivas no les sobra, más allá de la edad y sus últimos torneos, tiene más calidad y punto honor en un tobillo que varios del equipo, coincido. Dice el punto dos, esta es una muestra más de que ese equipito está ávido de que hablen de ellos, seguir siendo tema y no por lo que hacen en la cancha, porque es humo. Además de su falta de identidad, de salir siempre a buscar jugadores con pasado en Atlas o América. Falta de identidad en el equipo que siempre basa su popularidad en eso, la identidad. Pues mi estimado Rogelio, hay Copa América, hay Copa de Oro, hay Mundial Femenil, hay otros temas y estamos hablando del Guadalajara. Entonces si te refieres a eso, pues lo lograron. Dice, buenas tardes, yo no le voy a Chivas, pero sí me gustaría ver al hermoso Peralta al estadio, por su integra, su sacrificio y le voy al Cruz Azul. Cuando Palencia se vino a las Chivas, veía sus partidos por la entrega de Palencia y le cae muy bien Oribe al Guadalajara. Saludos Julio César, saludos a Julio. Digan, ¿qué hizo Vega y cuánto costó? Pues tres goles y salió caro, ¿eh? Cuatro. Ahí está. Dice, buenas tardes, soy Chiva, Sergio Ramírez Guzmán. La verdad me parece una acertada idea traer al hermoso. Díganme quién de Chivas, hablando de delanteros, se la raja al extremo del hermoso. El hermoso viene a Chivas a enseñarle cómo meter goles a Pulido y a Vega. Viene a ser líder y así será, ya lo verán. ¿Cuánto que va a meter más goles que Alan? Pues es lo más probable, ¿eh? Dice Carlos González, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente. Yo soy Chivas Corazón y estoy muy de acuerdo en la compra de Oribe Peralta. Puede que llegue tarde, pero crees como un jugador que todavía puede dar mucho más al equipo, tanto en la cancha como en los vestidores. Siempre ha sido un gran profesional y ahora sí Tomás Boy tiene carro completo, se puede decir. Pues habrá que esperar si alguien más llega, ¿no? El lateralcito al lado izquierdo no nos caería nada mal. Sí, claro. Dice en terminación 31-84, ¿cuál es su opinión sobre Chivas? Yo acepto extranjeros o que se acabe ese romanticismo como lo hizo el Bilbao. No, el Bilbao sigue jugando con futbolistas ni siquiera de otros lugares del país, de su región, de los vascos. Nada más el equipo más romántico del mundo. Si había un romántico y ayer renunció fue Francesco Totti, ¿no? Por manejo en el equipo, ese sí era romántico como tal. Dice, creo yo que con lo que ya están en mexicanos o se los dan o contratarían mejores extranjeros para un equipazo. Cuando lleguen los títulos la gente olvidará el romanticismo. Pues habrá que ver, yo no creo que eso vaya a cambiar nunca. Sí, pero yo no estaría de acuerdo. Sí, dice, buenas tardes, saludos desde San Juan de los Lados. Saludos para allá, para los altos de Jalisco. Todo en esta vida es negocio y más en el fútbol. No se enojen, Chivas. Ustedes sigan aportando para pagarles su sueldo. Bueno, dice Rocardo Ojeda. Oribe llega más a motivar a los pecho frío que a los jugadores de Guadalajara. Eso va a ser, ¿eh? Sí. Eso va a ser. Dice David Ruiz. Como está la economía de Chivas, la mejor contratación desde el conejito. Antes deberían de estar felices. Bueno, pues le salió gratis, ¿no? Como tal. ¿Qué más quieren? Dice Miguel Prado. Si Chivas jugara con extranjeros, ¿bajarían los precios del jugador mexicano? ¿O que solo los preste como tigres? Eso va a ser muy complicado. Dice Diego Solano. Saludos. Oribe es de los mejores jugadores de México. Solo recuenten los momentos que en selección ha tenido. Venido a las Chivas. Hacen falta jugadores como él que se maten en la cancha. Dice Eladio Ceguera. Traer a Peralta a las Chivas en ese tiempo es como encontrar tu novio a la secundaria. Divorceada con seis hijos y 60 kilogramos extras. Y decir que hasta se me hizo. Bueno, eso fue realmente cloroformo. Eso fue knockout. Vamos a la pausa y regresamos con más en Zona Deportiva. Eladio, el noqueador. Zona 3, la radio específica. En el 91.5. Interactúa con nosotros en zona3.mx. Cuatro de la tarde, treinta y seis minutos. Gracias, gracias de verdad por comunicarse aquí en Zona Deportiva. Le vamos a ir dando salud, bueno, salida a sus comentarios. Y desde luego, bueno, como el programa el día de hoy está para usted, al final hablaremos de otros deportes que además tampoco es para espantar a nadie lo que está sucediendo ni en Copa de Oro ni en Copa América, ¿no? Dice por ahí Gustavo que nos comparte una foto muy bonita. Felicidades por esa bonita foto. Dice, yo soy chiva de corazón y estoy muy contento. Pues qué bueno, fíjate que hay varios que están así. Yo creo que se divide. Sí, está nivelado. Yo también tengo familiares que son chivas y están así como que resentidos. Pero no, la verdad, ya verán al final que va a salir bien el cuento. Mira, dice Alejandro Salcedo, ¿ustedes creen que a chivas les convenga comprar jugadores extranjeros pero que no jueguen en chivas y si no los cambia por jugadores mexicanos, ¿crees que eso haga que al jugador mexicano le cueste menos al Guadalajara? Mira, yo creo que el problema aquí a Alejandro Salcedo es que de pronto tú le pones un precio a Macías que me parece no es que sea barato o que esté mal. O sea, no es que le tengas que bajar a las pretensiones o a lo que tú crees que vale el muchacho. Pero tú lo sacas de contexto, es decir, tú le dices de repente a Macías, te voy a cotizar en Europa para ver si un Ajax, si un Porto, si un Feyenoord, si algún equipo así te quiere comprar o bien un Real Madrid que por ejemplo lleva un joven brasileño, a Rodrigo Góez, y finalmente no te lo van a comprar. O sea, si no es, a ver, es mexicano, lamentablemente deja ver cómo da, pero 15 millones de dólares no te los pago. El problema es que en esta liga se ha comprado así y se atasó al futbolista mexicano en esas cantidades. Y mientras haya quien compre, ahí está el tema. Yo ahí lo veo así, yo te lo presté y tú aceptaste que si me lo comprabas era en 15 millones de dólares. Claro, claro. Ves que te funciona, ¿sí? Y echas a andar todo el aparato que traes con Foxport, porque eso es lo que hicieron. Sí. Echas a andar todo el aparato para tratar de convencer de que te lo vendan más barato. Sí, claro. Ahora, yo como Macías me pondría en ese, cuando regrese a Chivas, si es que regresa, a ver, tú me tasaste en 15 millones de dólares, entonces tengo que ganar algo acorde a lo que me tasaste. Sí, claro, ¿no? Y ese es el tema. Yo insisto que está muy, muy inflado el dinero y el costo de los futbolistas en México. Dice Leonardo Uno, buenas tardes. Creo que lejos de aportar en goles, Oribe Peralta viene a aportar en lo mental al equipo. Necesitan un líder y recordemos que ya tuvo pasado Chivas antes de la América, ¿cierto? Jugó en una Copa Libertadores. Y voy, si no mal recuerdo, fue quien lo debutó. Pues ahí está, ¿no? Como tal. Dice Daniel, buenas tardes, excelente programa, muchas gracias. Yo soy Chivas Corazón y creo que es buen refuerzo. En cuanto supe, fui y adquirí mi Chivabono. Si usted está interesado en un Chivabono, de verdad, puede meterse ahí al Twitter, a Enrique Toussaint, ahí lo busca. Él está rematando uno, eso fue lo que me dijo en la mañana. ¿Él no está de acuerdo? No, él no está de acuerdo. De hecho, si usted revisa su Twitter, ahí va a ver algo que identifica que no está de acuerdo. Tranquilo, Toussaint. Que estaba ofreciendo a buen precio, es de trato, Enrique Toussaint. Ahí está Enrique, si se vende, pues no, me des comisión, nomás ahí comenta que así se vende. Oye, se va a arrepentir de venderlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. A lo mejor no le llegan al precio. Bueno, saludos al buen Enrique. Dice Rodrigo, jóvenes, el día que jueguen América contra cabras, con Toy Peralta, apuesto que la América, una comida en el restaurante, me gusten. Si aceptan, me localicen este número. Lo guardamos, Rodrigo, con mucho gusto. Y ahí vemos y hacemos ahí un, ¿cómo dicen? Dice Miguel Martín, un relevos australianos o uno de pareja, a ver cómo le hacemos para que esté repartiendo el asunto, ¿no? De tres, de tres, de tres. Por cierto, el jueves, el jueves, muy atentos, vamos a tener una sorpresa, una sorpresa, perdón, a propósito del tema del Pancracio. Muy, muy pendientes. Dice Luis Flores, y no, no el que jugaba en Pumas, dice, yo le voy a las chivas cien por ciento y no estoy de acuerdo con la llegada del horrible Peralta. Porque entonces, ¿dónde queda lo deportivo? Así solo demuestran que el fútbol es negocio y que no importa la rivalidad deportiva entre ambos equipos. Yo te voy a decir algo, de repente estas situaciones, creo que, a ver, lo de Figo con Real Madrid y Barcelona fue más o menos así. Ronaldo. Ronaldo jugó en Barcelona y Real Madrid, Ronaldinho jugó, bueno, jugó también en el Inter de Milán, en el Milán, o sea. Es que es negocio. Sí, sí, tal cual, tal cual. Dice Jorge Zamora, nos comparte una foto, dice, eso fue hace seis meses, es el preámbulo, la premonición de lo que iba a ocurrir, y está Oribe Peralta con muletas en la sala de prensa del estadio de Chivas, con ahí un compañero de esa área. Dice, bueno, dice, Jaime Torres, saludos al temerario de los deportes. Creo que ese está en la mañana, pero saludos, gracias, Jaime. Jaime, aquí ya le escuchan el taxi, refuerzos de la América, pues por el momento. De esfuerzos nada más. No, Henry Martin. Allá lo firmaron hasta el 21. Lo firman hasta el 2-21, bueno. Y yo le pregunto a un aficionado de Chivas, ¿prefería a Henry Martin o al hermoso? Esa es otra muy buena pregunta, vamos a ver si alguien por ahí nos omite su opinión. Dice Osvaldo Caldera, excelente día, mis estimados analistas deportivos de zona de por Chivas. La verdad, qué envidia, me hubiera gustado que Oribe jugara en el Atlas, esa contratación fue exitosa, por donde le veas. Entonces, ¿quién no lo quisiera en cualquier equipo de MX? Pues sí, lamentablemente. ¿Y Grupo Orlegui lo quería para Atlas o para llevárselo a Santos? Para llevarlo a Santos. Qué pena que no se dio. Sí, lamentablemente no, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Dice, buenas tardes, yo también he querido, dice Marco, adquirir mi Chivabono, dificultades para cuidar el estadio el día sábado. ¿Saben si cambiarán el día de juego a los domingos? No, en realidad todo va a seguir como está, hasta, pues, nuevo aviso que es cuando salga el calendario. Pasen el número de la persona que vende el Chivabono por este medio, te refieres a Enrique, ahorita te lo solicitamos y con mucho gusto, Alejandro. Dice, saludos, Jaime Torres, gracias. Jesús Amador, González, ni Henry, ni Oribe, ni Macías, ni Godínez. Bueno, lo decíamos, es que en realidad es una verdad tal cual que, pues, estas notas que da el Guadalajara, pues, nos hacen hablar del tema de Chivas, tal cual. O sea, no es que no queramos tocar otros temas u otros deportes, pero sí, la verdad es que... Es la noticia del día. Sí, no, y además, por supuesto, genera su participación y eso es muy importante. Dice Andrés González, buenas tardes. Entonces, es que la gente se le olvida que el deporte es profesional, en un principio es negocio y pasa en cualquier deporte, en la NFL, en la NBA, etcétera. Pues, eso es cierto, eso también es realidad. Ya el fútbol no es tan romántico como era en los 70s, como era en los 60s. Ya no, ya no puede ser así, ahora ya es negocio. Y además, muy pocos son los que, por convicción propia, porque de repente los directivos no lo obliguen o porque no sucede otra cosa, como Totti, por eso mencionábamos el caso de Francesco, poco se pueden quedar en un equipo tantos años. Dice Leonardo, recuerden que los Ames ya recibieron un Puma, Nico Castillo. Pues, un Puma ya sin garras y demás, ¿no? La verdad es que ya cuando regresó de Portugal... Bueno, extraña la Peralta, ¿eh? Ese Puma ya venía bastante diluido, ¿no? Dice, terminación 57, buenas tardes muchachos, hubiera estado Henry Martin mejor, bueno, pues ahí está, ¿no? Dice, terminación 2539, nunca en mi vida he comprado una camisa de Chivas, siendo Chivas, pero con Oribe en Chivas la compraré original. Mejor Oribe que Henry Martin. Bueno, pues también en ese sentido le está apostando la directiva del Guadalajara. Bueno, hablemos un poquito de estas notas que están sucediendo en el fútbol mexicano y en el fútbol internacional. El Salamanca, el Salamanca de España, le da la oportunidad a un técnico mexicano que ya llevaba buen rato, Jera. Estaba en Veracruz, ¿no? Él. Estaba, pues estaba ahí, no, estaba Mario Trejo, su hermano. Ah, sí, cierto. Él estaba director deportivo. Pero José Luis Trejo, que aquí lo vemos con una chamarra de los Pumas como de 2015. Yo me acuerdo con él en Jaguares. En Jaguares, en Pumas también. En Pumas, mira, Pachuca, Tigres, Necaxa, Monarcas, Cruz Azul. Es un entrenador preparado. Sí, de hecho este fue el que le decían el famoso Kaiser. David Izasola es el nuevo director general del Salamanca. David Izasola fue futbolista de los Pumas. Entonces, él es el que por ahí gestiona y le permite llegar a José Luis Trejo, que ya tenía rato de no dirigir. Salamanca está en la segunda división de España. Exactamente, ahí está el Salamanca y pues vamos a ver si le funciona, porque aquí van, digamos, arriesgando tanto Izasola, que es el tema directivo, como desde luego lo de José Luis Trejo. Que es otro entrenador mexicano entrenando un equipo fuera de México, aunque sea de segunda división. Sí, no, y está dentro de esa, pues, lista, ¿no?, de estas circunstancias. Ya empezó el partido entre Bolivia y Perú, cinco minutos del juego ahí en Copa América. Perú está obligado a ganar y, bueno, pues, está el marcador al momento cero por cero la final, perdón, el final marcador entre Italia y Brasil, con gol de Marta, que otra vez vuelve a marcar, que otra vez llega, pues, a otro récord importante en esta ocasión, superando los 17 de Miroslav Klose, que es el máximo goleador en mundiales. Bueno, pues, ahora Marta, ahora Marta lo logra con, bueno, pues, prácticamente un gol más a su cuenta particular y, pues, es parte de lo que se ha suscitado esta tarde. Y ayer que el equipo chileno le gana cuatro por cero. A Japón, sí, 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 sí. En un buen partido, ¿eh? Sí, la verdad es que fue todo un tema, ¿no?, me parece. Mira, aquí nos escribe Mónica Ramírez, que usted la puede escuchar a las 10 de la mañana de lunes a viernes. ¿Quién quiere regalo? En Zona Glam, ahí de verdad, ahí la escucha, siempre hay buenos obsequios y demás. Y dice, yo soy Chiva, jaja, Zona Glam, pero a ver, Mónica, ¿te gustó que llegue el hermoso Peralta o no? Dínelo para podérselo compartir a todos. ¿Quién quiere regalo? Dice, buenas tardes, muchachos. Dice, el papá siempre ayuda a sus hijos, ¿o no? Bueno, evidentemente, ¿no? Ay, gracias, papá. Evidentemente, o sea, que papá América ayuda a sus hijos. Y con ese comentario otra vez. Oye, es que hijo le genera mucho rating en la televisora y le tiene que ayudar. Porque si no, el hijo se le va a otro canal de televisión. El hijo ya creció y se pone a trabajar para ayudar en casa. Después de este apoportuno, justo cuando nos vamos al corte, llegan estos mensajes. Es como decir, último segundo, va a sonar la campana y ahí está el knockout. Regresamos aquí a Zona Deportiva. Ya estamos de regreso, de regreso aquí en Zona Deportiva. Dice Mónica Ramírez, no, no me agradó lo del hermoso Peralta. A ver, yo sí quisiera que Mónica invitara a su programa a Oribe para que le diera algunos consejos de look. Le ayudara, por supuesto, para que sea un poco más apuesta a las aficionadas rojiblancas. Y dice, posdata, coméntale a Gerardo que esa frase es de los noventas. Pero era de ella, era de ella en todos los eventos, siempre se oía. ¿Quién quiere regalos? Bueno, está patentada. Gracias a Mónica que nos escuche y que nos manda su mensaje. Dice por ahí Sergio Ramírez Guzmán. Dice, imagínense cosas, ya saben qué, como las que dijo el chicharito. Hermoso goleador Chiva y ahora sí va a temblar Barbie Alan. Que hay una de memes, por cierto, a propósito de este tema. Bueno, ahí está. La bella y la bestia. Sí, claro. Dice, hola futuros bailadores bailando por un sueño. Arriba las chivas. Hermano. Ya no se han visto. Hermano, ese es en otro horario. Es en otro horario, este, verdad. Mira, pero bueno, agradecemos tu comentario. Bueno. Ya nos vieron. Ya nos vieron. Nada más no le dé compartir si es tan amable. Bueno, porque ahí hay algo todavía poquito que se llama reputación y que ahí estamos cuidando. Bueno, decirle de la actividad de este día que se está realizando, ya comentábamos, el empate parcial entre el conjunto de Perú y Bolivia. A las 7 con 30 juega Brasil contra Venezuela. Ya lo es hace rato Gerardo, 4 por 0 Chile sin mayor problema le gana a Japón. Dos goles de Edu Vargas, ¿eh? Edu Vargas, sí, que estuvo apagadón y demás. La verdad es que pudo hacer un gol en la final frente a León, pero Cota lo evita bastante bien. Y esos son los partidos del día. La Copa de Oro, caray, hoy de en serio que... Partidazo, ¿eh? Partidazo. Mira, lo de ayer... No, hay que dejarlo grabando. Lo de ayer sí fue realmente, díjole, bueno, ni modo, ¿no? Pues es el torneo como tal. El Salvador le gana a Curacao, 1 por 0, y Jamaica, que a ojo con Jamaica, es el equipo que me parece puede dar más batalla, puede dar un poquito más de problemas. Le gana 3 por 2 a la selección de Honduras. Hay que recordar que la Copa América se está jugando por ahí en un par de, pues, sedes, ¿no? Por ahí, acá en este caso, bueno, es más en 3, porque esto fue en Jamaica, y Jamaica en casa le gana 3 por 2. Todavía no hace su aparición a Estados Unidos. No, Estados Unidos juega al rato, de hecho a las 6 juega 6 con 30, Panamá contra Trinidad y Tobago, y a las 9 de la noche juega el equipo de Estados Unidos frente a Guyana. Mira, de verdad, créame, es que ese es el cartel, es el cartel, o sea, no es como que queramos darle tanta bola, es lo que hay, ¿no? Es finalmente lo que se está manejando como la cartelera. Para mañana, mañana decíamos el tema de Colombia contra Qatar, ojo, Qatar no es un flan, pero si Colombia quiere confirmar lo que hizo frente a Argentina. Tiene que ganar. Mañana hay que salir a ganar, a jugar bien, y a calificar ya prácticamente. Argentina, Paraguay, mañana a las 7 y media. Ese va a ser un gran duelo, 7 con 30, un partido bien disputado, bien cerrado, por ahí de mucha lucha, de mucho batallar. Patada también, y vamos a ver si a los argentinos ya empiezan a por ahí aparecerles las luces del fútbol para que hagan algo en esta Copa América. Y mañana también juega México a las 9 de la noche. Sí, mañana, mañana, de hecho mañana vamos a dedicarle pues un poquito de tiempo porque el tema es que juegan contra Canadá, la selección pues de Canadá ganó 4 por 0 su partido a Martínica, de hecho extrañamente la selección de Canadá mañana va a jugar, ¿no? Con sus suplentes, no va a meter a todos sus titulares, lo de Cavallini que sigue sonando como opción para algunos equipos, pero también. Se habló hasta para el Atlas, ¿eh? Sí, 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 vamos a ver finalmente qué ocurre porque creo que el conjunto de Canadá tal vez está apostando a que si mañana sale con sus titulares y México le gana por un amplio margen, pues prácticamente les estaría dando una sentencia en lo anímico para ya lo que queda del torneo. Entonces quizá Canadá está jugando con esta cuestión de no aviento a mis mejores futbolistas frente a México, los guardo para una mejor situación y de pronto, bueno, pues la posibilidad de mejorar en lo que camina del torneo. Dice José Ángel López, ¿piensan los chivos que el hermoso va a meter goles y quién le pondrá los balones? Decíamos, pues va a jugar la elaboración del medio campo con Molina, con el Tortas Pérez, con Brizuela. Ya nada más me queda ver la duda del que va a jugar por izquierda. ¿Quién pudiera ser ese hombre? A lo mejor Chófis. Chófis empezaría y depende de él si continúa o no. Si hay alguien más que lo pueda por ahí suplir, yo ahí sí creo que le hace falta un fútbolista de Guadalajara por izquierda. Dice Alex Percot, hola Pablo, ¿no se te hace extraño que jueguen George McFly, Pulido y Biftan en Peralta en el mismo equipo? Oye, Alex, felicidades por esa referencia cinéfila, de verdad, nos mandas un GIF. Sí, recuerdo esta escena, por supuesto, y así de maravilloso. Pues bueno, vamos a ver. De hecho, finalmente el peinado de George McFly es parecido al de Pulido, ¿no? Pero es que es una muy buena, muy buena referencia. Y no podrá negar que es una dupla peligrosa, ¿eh? Sí. Ya bien acoplados, cuidado. Dice Terminación 44-42, saludos, ¿qué pasó con Omar? Ya alargó sus vacaciones y la selección mexicana ya no participará en Copa América, es mejor que la Copa Auro, desde luego que sí es mucho mejor. No, no hay comparación. Vamos a ver si ahora con el ajuste de calendarios hay manera de que, pues, con Cacáfque tranquilo y que le permitan a México regresar. De lo de Omar, pues más que vacaciones, son vacaciones forzadas, ¿no? Y bueno, según lo escuchábamos hace rato, es probable que el lunes ya lo tengamos por acá de vuelta. Y de la selección, de la selección mañana platicamos amplio y entendido. Es que una fractura no es tan fácil, ¿eh? No, no es tan fácil. Digo, evidentemente sabemos que hay grandes médicos en la ciudad, que por ahí también, pues, hay posibilidades de rehabilitarse. Pero bueno, acuérdense que somos mortales. Hablamos de deportes, pero no necesariamente hacemos deporte. Yo sí le quiero invitar precisamente a eso, a que usted se sume con nosotros a que el próximo 21 de julio participe en la primera edición de la carrera Promo Medios. Van a ser 5 y 10 kilómetros. Es una carrera con un fin totalmente recreativo, con un fin, Gerardo, para que usted que no ha empezado, que todavía no se suma al running, lo vaya haciendo, vea la sensación, pruebe lo que vamos a tener y de paso se divierta muchísimo. Mira, es una oportunidad para que vayas a correr en familia. Claro. Y a tus hijos, inscríbete tú. Es algo que no se le va a olvidar a tu hijo. Correr al lado de su papá, ante tanta gente. Es ese mar de gente que se te deja venir y dices, hay que correr. Claro. Y hacer al niño de que hay que llegar a las metas. Sí, claro. Porque eso es parte, es una enseñanza de la vida. Sí, por supuesto. ¿Dónde va a inscribirse usted? Bueno, ingrese al sitio márcate.com.mx. Ahí va a aparecer el listado de carreras. Checa usted y da clic en Carrera Promo Medios. También déjeme decirle una información que me compartieron hace rato, sobre todo por el tema de la gente que va empezando. No es necesario que usted sea un experto, que usted ya lleve algunas carreras por ahí competidas, nada de eso. Y además, le quiero decir que va a ser un evento cardioprotegido por el Instituto de la Salud Cardiovascular, para que usted no tenga ningún problema durante su recorrido. También usted puede entrar al Facebook de, bueno, pues de Promo Medios como tal, avisar en las estaciones. Y cheque usted la playera. 300 pesos va a tener una playera, un chip de corredor, por supuesto su medalla, si no hace trampa como cierto político, mi buen Gerardo. Como madrazo. Así es, ahí en Berlín. Y desde luego, bueno. Berlín, ¿no? Sí, pues hizo magia ahí. Y va a tener la oportunidad, no solo de correr con algunos de los colaboradores de esta casa de trabajo. Con artistas. Con algunos artistas por ahí. Y va a tener también la oportunidad de, pues, saludar a los guapayazos, a la Sonora Palomar, a la inolvidable Agua de la Llave. Los locutores. A Toñito Lizarga, a los locutores y a nuestras compañeras locutoras, que de verdad, de verdad se los recomiendo que venga y esté con ellas conviviendo, porque además usted los escucha todos los días. Y bueno, pues muy importante que, pues, cheque ya su inscripción. Los lugares están ahí listos. Y lo esperamos. 21 de julio, primera edición de la carrera Promo Medios. Bueno, ahí está. Alejandro, Alejandro Rea dice, Buenas tardes, recuerden, para un buen arado, se ocupa un buen, ya saben, ha estado joven, y para uno viejo, para llevar el camino, y el joven la potencia. Suerte a los chivos. Seguramente se refiere a Heribe Peralta y al tema de Alexis Vega. Dice Octavio, Peralta es santista, así que a mí como americanista, no me importa. Bueno, es parte de, finalmente no nació ahí. En sus letras se le nota la amargura. Sí, porque además se ve como, hay unos puntos ahí, se ve como que no le agradó. Bueno, es que es cierto. Y a mí no me agradaría tampoco, si fuera a la América. Si fuera aficionado a América, diría, a ver, justo el torneo pasado, eso fue lo que los dejó fuera, que no tuvieron gol, y Peralta no estaba ahí en su mejor momento, para participar de esa circunstancia. ¿Y por qué voy a ir a reforzar a mi archirrival? Además, no, no les ayudo, o sea, prefiero tenerlo como el Tuca ahí en la banca, y que no juegue, a estarles ayudando a los rivales directos, ¿no? La verdad es que esto sí ha generado muchísimas reacciones, desde luego, pues, estar, pues, muy pendientes de todo lo que viene aconteciendo en el tema del Guadalajara, que recuerde, pues, va a tener su pretemporada a finales del mes de junio, contra equipos internacionales. Contra el Boca el 28. Sí, de hecho van a tener por ahí un... El River, perdón. Un cuadrangular contra equipos argentinos, así que, pues, igual, para que usted esté muy, muy pendiente. Decíamos, bueno, de la actividad de esta jornada, y también, la verdad es que déjeme compartirle algo que por ahí estaba generándose con respecto al Real Madrid, ¿no? Llega este chavo, lleva a Goez, que es presentado ya en el Bernabéu, este brasileño que se va a unir a Vinicius, que se va a unir por ahí también a Eden Hazard, y algunos otros que han estado llegando, a este francés que ahorita le doy el nombre, y siguen esperando lo de Mbappé, vamos a ver si eso también cuaja, o se tiene por ahí detenido. De fútbol de estufa, cosas que por ahí también están moviéndose, lo de Jesús Gallardo, que hoy día juega en Rayados, hay posibilidades de que pueda llegar al Atlético de Madrid, hay algunas charlas, y para la liga, para por ahí nutrir un poquito este tema con el resto de los equipos, pues ya por ahí Duirio Davino, de pronto ya dio a conocer que si están buscando a De Jong, a este futbolista de los granjeros, del PSV Ein Joven de Holanda, y que sería por supuesto algo que va a romper el mercado, ¿no? ¿Y cuánto te puede costar un jugador como De Jong? Muchísimo más que los 15 millones de dólares, ¿no? Por supuesto. Está comprobado que los vale. Pero sí los vale, creo que ahí sería como el símil de lo que quiere hacer, de, bueno, pues Tigres, ¿no? Con Guiñac y esta situación. Bueno, estamos llegando a la parte final de este espacio, hoy que es martes. Hoy fue Zona Chiva. Hoy fue, sí, hoy prácticamente hablamos del Guadalajara, pero le agradecemos de verdad, de verdad a todos los que se comunicaron con nosotros, y bueno, pues lo vamos a invitar a que se quede en la programación musical de Zona 3 Noticias, que se inscriba a la carrera, y por supuesto que esté pendiente que el jueves, el jueves habrá una sorpresa de lucha libre en este espacio. A nombre de Gerardo Arroyo, Gerardo, gracias, buena tarde. Buenas tardes, y pasen una hermosa y maravillosa noche. Hermosa y hermosa la tarde. Dice Pablo Vázquez Rivera, gracias por el favor de su atención, ahí vamos, y nos escuchamos el día de mañana, gracias a Martín Rodríguez, pero sobre todo, y más importante, gracias a usted, lo vamos a dejar en el canal continental de noticias. Adiós. Los rudos.